hola bienvenidas nuevamente a tu canal hoy les traigo unos vestidos amplios para este 2021 espero que te gusten y si te gustan hermosa deja un comentario o un super like al final del vídeo estos vestidos son bonitos porque son cómodos la verdad si eres de las personas que te gustan andar cómoda utiliza estos vestidos son súper sencillos las telas son sencillas pero muy bonitos la verdad ya con los accesorios ya hace que se vean súper elegantes para usted que le gustan es andar de vestidos le traigo una hermosa galería para que pueda agarrar una idea para poderse vestir este año 2021 puesto de que estamos en primavera verano en muchos lugares es el momento en que podamos disfrutar estas telas tan lindas tan hermosas y tan cómodas la verdad si te gustan vestidos con mangas puedes utilizarlo de esta manera siempre y cuando agregándoles pocos accesorios puesto de que a veces los vestidos las hechuras no requieren de tanto adorno así de que bienvenidas a este vídeo vestidos bonitos sencillos moda mujer 2021 muy a la moda para que luzcas espectacular este año 2021 vestidos hermosos en tendencia 2021 estampados bellísimos la verdad las mangas están bonitas si a usted le gusta usar manga puede usar este estilo de manga con un poco de tela bastante tela en lado de abajo pero a la vez se ve bonito puesto que la tela es aguadita es como chifón en algunos vestidos y en algunos vestidos es seda así de que disfruten este vídeo y las espero siempre en el siguiente vídeo yo les hago vídeo todos los días ustedes me regalan un comentario me regalan un super like para poder yo seguir haciendo vídeo bendiciones hermosas y espero que pasen un feliz año nuevo en unión de todas sus familias de las personas que las quieren y dando gracias a dios también que están bien de salud puesto de que siguen acá comentando en los vídeos es se reseña de que están bien así de que bendiciones hermosas acuérdense que este canal siempre les da ideas de cómo vestirse el día a día vestidos bonitos vestidos sencillos de moda mujer 2021 vestidos hermosos en tendencia 2021 disfrútenlo y dejen su comentario hermosas la verdad estos vestidos están bonitos los colores están aptos para cada tipo de piel la verdad todos estos colores pueden usar todo tipo de piel muy bonitos siempre hay que tener cuidado cuando usamos este vestidos no sobrecargar con los accesorios puesto que a veces cuando sobrecargamos una prenda sea blusa sea vestido sea traje a veces botamos el la elegancia del traje entonces tenemos que hacerlo con mucho estilo con mucha elegancia sobre todo fíjense de que a veces hay cosas súper sencillas que a la vez cuando usted les añaden esos accesorios bonitos ya la prendas hace verse súper elegante